El IEPO ya lanzó la convocatoria para la Olimpiada del Conocimiento 2022. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca invita a las y los estudiantes de sexto grado de primaria y del tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE a la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 en su fase estatal. Debido a la relevancia que implica reconocer el desempeño académico de las niñas y niños, el Instituto les invita a participar en el concurso que cada año se organiza, deseando que esta experiencia enriquezca su memoria personal y contribuya a la formación de mejores adultos para una sociedad oaxaqueña próspera. En la entidad se aplicará el examen el 11 de junio próximo y podrá participar el alumnado de escuelas primarias públicas generales, urbanas y rurales, escuelas primarias particulares incorporadas, así como de educación indígena y cursos comunitarios del CONAFE. Oaxaca ha dado muestra del talento y la capacidad de sus alumnos y alumnas y muestra de ello son las importantes posiciones que han logrado en este certamen de conocimientos todos los años. Para las noticias informó Franco Arteaga.